Lili Taylor en categoría Levin consiguió la marca mínima para los campeonatos de Andalucía del mes de marzo en Córdoba. Su registro en la piscina municipal de las Lagunas de Mijas fue de 2'41'70 en 200 metros espalda. También Claudia Jiménez Domingo con un tiempo de 3'07'45 en 200 metros braza estará en ese campeonato andaluz. El Club Natación Estepona ha empezado el año con buenos resultados, como demuestran esas marcas mínimas, y todavía habrá tiempo de obtener alguna clasificación más. En esa línea están nadadoras como Julieta Ferrero, Laura Aguilar, Sofía Unión, Matis González y el nadador Javier Ávila, entre otros. Las próximas pruebas serán el 4 de febrero para Infantil Junior y Absoluto en la piscina de 50 metros de Torremolinos, el día 18 en Fuengirola para Levines y el 19 de febrero para Benjamines y Prebenjamines en las instalaciones de Carranque en Málaga. Además, el Club Natación Estepona participará el día 11 de febrero en el 23º Torneo Día de Andalucía en Algeciras.